¿Qué es el fiesta de la ciudad? Lo trajimos para esta hermosa noche que vamos a vivir junto a los villagaluenses. Hablábamos con los muchachos, con los músicos de eso, que la vez pasada habían tocado en el anfiteatro y que bueno, que estaba todo lleno y que ahora esto es superior. Pensamos que vamos a estar cerca de las 20.000 personas esta noche viendo este hermoso show que hace Mario a través de su trayectoria y de todos sus años que viene haciendo esta linda música en Santa Fecina y representándonos en todas partes. Bueno, hoy le damos la bienvenida acá en Villa de Honor Galvez y que la familia sea partícipe de la ciudad y que la ciudad esté realmente bien vista porque la familia es la que está en los shows, en los espectáculos, en los espacios públicos y por eso queremos seguir apostando a eso, a la recuperación de la ciudad y a que los hechos de inseguridad cada vez sean menores. La verdad que es un lindo reencuentro, hace años que no estamos, así que yo creo que la última vez fue para un festejo similar. Claro, así que hoy va a ser un lindo reencuentro con toda la gente de acá, hace un montón de tiempo que no andamos haciendo bulla por acá. Lo bueno es muy familiar, que es lo que por ahí nosotros en el escenario de los boliches no tenemos, la familia no la tenemos, tenemos un público medido, así que eso viene bárbaro. La verdad que nos sentimos muy locales acá y bueno, disfrutamos de la gente, disfrutamos de todo ese aguante que hay.